Dice lo que es de Nick Joy el menor el suicida, Nick Joy el menor el suicida, oye California Record, Atlanta Record, el Ria Billonari, el Ria Millonari Oye ahora que me dicen, mi hijo usted si es pendejo que no denuncia a los policialos que les emociono a su familia, que los amo sin familia Perdón, perdón Yo tengo mi policía de bloque Tengo mi policía de bloque Que con ellos yo ya hablé y son de Dios si me entiendes, entonces Dios es justo y generoso, entonces si es justo y generoso también es Digna de hacer la justicia como tiene que ser Me dijo, nosotros te dimos de todo, fue Jesucristo que me dijo Nosotros te dimos de todo, entonces ya yo no me voy a esperar que el haga todo Ay ya no te dieron nada, dice O sea, lo del mamé, porque somos enormios, me dicen tenemos carros baratitos y después se cierro los locos Aunque nunca se lo acepte, porque apenas me dieron eso, compa, yo le fui lanzar piedra, compa Hasta la casa de mi novio y los puteados y todo a mi, no me tengo lo en el cerebro que yo no lo soporto a ustedes A nadie, a nadie le permito eso, no que sea amargado, ni nada, sino que después me van a acuerder bobo, así, tú estás loco, que eso Y es por eso que me dieron que si, si te hablo lo que me dicen en la cabeza es porque Yo solo me comunico así con Dios, yo no soy así de andar Dios tiene, Dios tiene todo, celular, todo, computadoras, todo, pero Yo prefiero hablar con Él mentalmente, entonces si me toca hacerle decir todo esto y hacerle verdad todo esto Yo solo me comunico así con Dios, así que si no quieren que hable de todo esto, no me hablen en la cabeza, así No me estén hablando Lo que yo no sé soportar es eso, yo no soy soporte técnico Eso es solo mi tecnología, mi computadora, mi cosa, yo no Yo soy un ser humano y soy Sé flaquear, pero cuando no quiero ser sensible, compa, yo puedo ser arrogante y no quiero insultar a nadie Porque yo no soy enfermito de ustedes Yo soy un fucking hueputa que yo, por mi lado, compa, yo Me rebelo y la hago copiar el sistema Ya le dije a Dios que ustedes son llorones No hemos hecho nada para ti, ¿qué es esto, bro? ¿Sabes lo que me odio? No le hagas caso a tu ser humano del mundo que yo te vayas construyendo para ti porque le metiste riquísimo la música Y yo no estoy construyendo para ellos El dueño del mundo eres tú ahorita mismo No te dejo cantar porque te quieren es matar No te quieren pero en ninguna discoteca presento porque te quieren es matar Yo dije que no me importaba si igual te he recibido No te vas a dar parte Salen y dicen, no, ya te hemos dormido que los temas los va a grabar Todos esos temas los va a grabar Ian Carlos, ¿no? Y Dios me dice, no, tranquilo que yo lo voy a corregir ¿Qué le pasa? Que no me dejan entrar los equipos para que tú graves Si lo que escribiste tú fuiste tú Yo no dejo subir nada de eso Porque te hacen por medio de su alimento Yo no dejo subir a nadie a tu cuerpo Para decir, bueno, fui yo que escribí A nadie dejo subir, créemelo Matías que a nadie Ni siquiera me hice Nixon 11 porque Él no quiere que se acopie a nadie Me hice Matías Y ahí está la M Me hice Matías Matías Nick Joy me hice Y él es el que me va a ayudar a hacer todos los tatuajes Oye, sobre esos tatuadores Que primero me dieron No me gusta lo que tú tienes tatuado en la cabeza ni en el cuerpo, nada Oye, no te preocupes por esos tatuajes que ya vienen tatuajes negros Oye, ya me lo va a asombrear riquísimo Este, este pumus me lo va a asombrear riquísimo Oye Me lo va a asombrear riquísimo Como un sombradito así como que se viera una sombra Bacanísimo Y a mí me presento la imagen en Instagram A mí me gusta estar al día, ser presencial Porque si no, a estas maneras van a seguir hablándome en la cabeza Todo esto, todo esto lo va a renovar Todo esto está todo es bacanísimo Voy a hacerme Nick, yo y el menor aquí Bacanísimo Nick, yo y el menor Aquí por eso me trajo una cara más cuadrada Para que el tatuaje vaya recto, riquísimo Por eso le digo a Nickson que ya se va Eso me entiende mi cuerpo Lo que mi cara es así cuadrada Entonces aquí ya va Nick, yo y el menor Y acá va Yo sudo, matía Nick, yo y bacanísimo Por eso no quiero barba Porque aquí va a estar todo aquí Justo en la línea cuadrada Así no puede negarme que mi cara no es cuadrada Este Esperando que venga mis tatuadores Tatúes naked Con todo su grupo Tatúes fashion que es una mujer De ojitos celestitos, riquísimos Que me van a tatuar el huevo Compra las flores en el huevo Riquísimos las rosas Todo el huevo Y a vacunarme el huevo también pareció un poco largote compra Y que se me va riquísimo el tatuaje Lo rento huevísimo para que se me vea riquísimo Y que todos me van a tatuar el huevo compra Y las bolas me van a tatuar un cerebro Las bolas Yo pienso con las bolas Y por ahí viene mi policía desbloque Sobre ese caso Que mataron a mi familia Que esto va a resolver todo eso Y si lo mataron Pues lo saco del bolso Con 200% De inteligencia El otro 2% De gandering Ferrari Samuel No que ya está mustigado Que si que te maturo es el huevo Por eso te matamos a tu hermano En tu familia Bueno pues viene mi buena Resolver eso Que eso ni está pasando No debo de mentir Y si supieran que tengo el semen Hasta acá arriba Yo creo que a Dios Lo tengo bañado el semen Porque como me tiene abrazado Yo me dejan pasar el semen A mis partes íntimas A mis polas Hasta acá arriba Por eso es que tengo la cara Así como blanquísima Desde tanto semen No es que se lo monté De que no me deja bajar El semen a mis polas Y eso es lo que me tiene fuerte No me deja sentir el corazón Por eso es que me le regalo A todo el mundo No eres como de ninguno Tengo el semen hasta acá arriba No me lo dejan bajar A las polas Oye sobre Todas amores Que me hablan en la cabeza Que si Que tu eres mi bebé Como Carlita Tu eres mi bebé Yo estoy enamorado tuyo Y yo igual mame por ti Porque Te quería conocer Tu y yo somos novios Y después Ya lo negó creo Ya cambió opinión Pero eso era lo que me decía Como que no había Un pensamiento de más Ahora dice que se va a tatuar La vagina con el nombre Neil Joy No sé si será verdad Oye Esa mujer es hermosísima Yo cuando la vi ahí Reunida con todos Con todos sus manos Con todos sus drogues Mami Bueno Está bien No pasa nada Me fui afuera Yo creo que esos son los mismos Que me dijeron Fuma tu último grifo Y entramos a matar Porque llegó ahí Ese madre me dice No quieres un grifo Yo estoy viniendo un grifo Llegó El hermano en sueño Yo digo no Yo no estoy fumando Yo no quiero Estaba vestido Un grifo cangrinoso De plomito Riquísimo Con los chompitas Adidas Del previo Que subió en el carro Chegrole Me estoy buscando La funda Tu sabes Mane como web A ti pone en el bloque Vendiendo la clip Y la vuelta Yo la coroné La mamá me vio vestido Claro que no eran Esos zapatos De mi cuñado Eran una Ford One Plomita Riquísima Todo raperoso Con la visera Y me vio Y después me habló La cabeza Yo digo El mamá Y por ti Te quería conocer Tú eres mi bebé Los míos míos Nueva York Tú eres nuestro bebé Yo no sé Si será verdad Eso Solamente un juego Pero si es eso Compa Yo puedo entrar Y salir Cuando quiera De Estados Unidos Si es verdad Que soy el bebé De todo eso Americano Ojalá fuera verdad Bueno Eso con Carlita Y otras mujeres Más La dominicana Nati Natasha También Tú eres mi bebé Tú eres mi novio No sé Si será verdad Pero como me dice Que es Valentina Ella Oye Valentina Es hermosísima Esa mujer Oye Después de 11 años Le confesé Que era el amor De mi vida Pero solo en la cabeza Con trenza selectita Ojo selectito Lo diente de diamante Selectito Pero perfecto Le salí perfecto Y le fui a confesar Ahí donde compraba droga Tú eres el amor De mi vida Te lo confieso recién Porque Ya te digo Me siento imperfecto En la realidad Siento que debo ser Más lindísimo Para confesar De las personas Más toleridas Mentalmente Lindísimas Pero creo que Ya se casó Ella Pero ya Ya no podía más Con la conciencia Ya tuve que confesar Solo tú eres El amor De mi vida Después de 11 años Te lo dije Pero ella también Me dio Jompa Que Si Si la amó Es Nati y Natasha Pues me dijo Que era su bebé Y que Conmigo La mamá dormía Toda la hambre Que yo Pues si es así Pues Después Migo Cásate conmigo Pero No sé Si será verdad O solamente Un juego Pero lo mío Si fue verdad Te lo confieso Porque Te vaya a dejar Llevar por otra Negatividad Y se lo confesé Pero bueno Ya la pampa Dijo que No había perdón Y que quería Matar a mi hermano No sé Si ya lo hicieron Como solo Estoy viendo Fantasmas No sé En verdad Estoy esperando Que venga Dios Porque mi hijo Que venía Y eso Muchachos Mi banda 20 Arriba La 15 Oye Arriba La 20 Arriba La 15 Arriba La 20 Terminando La expresión Del día Dice Lo que Te need Yo El menor El real Billionario El real Millonario California Record Atlanta Record Y eso Le confesa Valentina Blah Tú eres El amor De mi vida Pero lindísimo Nada Aquí Esta frondulería Aquí Lindísimo Como para que Ignórame Si quieres Trata a mi madre Si quieres Pero eso Es lo que Tienes que decirte Nada Claro Que Nada Mi amor Eso es lo que Tienes que decirte Nada Más Sé libre Sé feliz Con quien Tú seas Créeme Que no Va a interrumpir Tu felicidad Eso es lo que Más me gusta Verte feliz Muchos hombres Van a decir Que es pendejo Sé feliz Viendola Con otro Hombre Pero Si Solo le diga La mujer Que yo Amo Nada Más Sobre Mi policía Ya puse Esa denuncia Pero Mi policía Es de Blog Soy detective De la policía Ingobernable De Blog Me quedé Como loco Compa Conmigo Que mataron A toda Mi familia Compa Todos Esos Deeders Solo Por Comprarles Wig Ya Por ahí Viene Mi marihuana Compa Ya Me la Manda A pedir Mi droga Estranjera Compa No voy a decir En qué país Pero voy a llegar Voy a decir Bacanísimo En Jamaica Pero Para evitar Problemas Compa Si me dijo Mi primo Compa Que me estaba Haciendo el estudio Abajo No mi abuela Pero Yo no sé Si sea verdad Me dijo Que me lo iba a entregar Para navidad Pero Como yo nunca he contado Nada No me lo he guardado Para mí Él Una vez me preguntó Tú te cogiste Esos audífonos No me los cogí Pero ahí los pagué Igual Por si acaso La doña En la casa Había pensado Que fui yo Ahí se los pagué Igual Ahí Ahí en los teléfonos Todo está ahí Como le entrego Los audífonos Para todos Mi primo Por si acaso Igual te duele De mí Se fue bravo Compa Se fue molesto Me hace quedar mal No me quise Hacer quedar mal Mi primo También Quedó el teléfono En la casa Y se le perdió El de Manuel Richard No me lo cogí No me lo robé Pero ahí se lo pagué Ahí en los teléfonos Estaba con mucho El de Andrés Mira Por si acaso Voy a pensar Que te lo robé No me gusta mentir Compa Y nada Me despido Diciéndoles eso Compa Sea verdad o sea Mentira Eso Igual Lo que le confesé A Valentina Compa Es verdad No es mentira Pero como dice Que se casó Con el de Andrés Rara la vida Fuimos los dos A ese par Y la conocido Lindísima Esa mujer No lo supero Con besos divinos La pensaba Durísima Que mujer Paz más lindísima Creo que no puse Atención a clase Por eso Debe la que es lindísima Bueno Me despido Dice Lo que es Ni yo Y el menor El suicida Fucking Swagerman California Record Atlanta Record El real Billionary El real Millonary Oye El baby Gunter Fucking Swagerman El